Vamos a poner al topete Pipa El mundo de la era moderna ¿Vale gente? Hoy acabamos esto Hoy hay lorecito gente Hoy es día de lore ¿Vale? Breaking Ban Breaking Ban Es Breaking Ban gente Referencia a Jesse Necesitamos más crotolamo Pero señor White ¿Cuál es el significado de crotolamo? Vale Porque está aquí Que he puesto crear Estoy fumado Señor White A ver Rompiendo malo gente Breaking Bad Band ¿Qué es la miniatura? ¿Un burro? ¿Es morto? Hostias Vale gente Voy a evitar el primer troleo Marquen mis palabras Y es que hay una tubería aquí No Y es que me tengo que meter aquí Ah Ni siquiera tío Era más simple Que conste que esquiva el troleo Gente Porque el troleo era Este ¿Vale? Ese era el troleo Que conste Que lo he esquivado ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? No Bueno Me voy a enganchar ahí arriba Mejor ¿No? ¡Pum! Me llevo la moneda Cabrón ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Cómo coño vuelvo yo allí? Vale No estoy entendiendo Pero vuelvo A robar la monedita ¿Qué pasa? No me había dado cuenta No hace falta Golpear Pero eso va solo No entiendo ¿Hago así? Me voy Vale Es que veo un troleo Soy el mejor jugador De Mario Troll Gente No ¿Cómo? ¿Cómo voy a entrar ahí? Me hace Goomba ¿Cómo? ¿Puedo entrar por ahí? Y una mierda ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¿Cómo voy a darme ahí? No puede ser Claro Lo que tenía que hacer Era no ponérmelo Ok, entendí Ok, entendí Nada, lo entendí perfectamente Gente Soy gilipollas No ha habido duda De ello Chad, no miren No miren No miren Que nadie diga nada Gente El que hable Es baneado Bueno, gente Segundo intento ¿No? Segundo intento ¿Verdad? Me quiere tirar Me quiere tirar No ¿Qué es esto, tío? Algo me va a tirar Por aquí abajo Y no quiero ¿Cómo voy a predecir eso, tío? No tiene sentido ¿Cómo voy a predecir eso? Qué mamón Qué animal El que hable El que hable Lo baneo Chat Que nadie diga nada Esta gente Tiene un jodido Más ten Psicología ¿Verdad? No entiendo esa bola, tío Te lo juro Aparece de la nada Eso fue un de jabú Gente Puse el replay De antes ¿Vale? Qué susto Vale, a ver Por aquí ya no puede caer nada Eso me tiraba Pues no sé cómo esquivar eso Ah, bueno Necesito otro Ah, necesito el otro Me cago en la puta, tío Pero cuántas mierdas hay ahí Y es más Entiendo cómo han hecho una Con monedas ocultas Pero la segunda Qué fumada Aquí no ¿Me voy? Estoy a salvo Estoy a salvo De las setas Buenísima Vale, vale, vale Vale, a ver Pero cómo van a haber acertado esto, tío Qué hijos de puta Me está comprobando Porque igual sí que había algo ahí Igual hay un caizo No 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 No, no, no Lo sabía ¡Ah! Lo pillé No me lo creía, tío No me lo creía Ni por un segundo Qué cambio más cojonudo Apenas se ha notado, eh Hostia, qué bárbaro Yo estaba confiando En que no caería No Luke Mira hacia adelante ¿Cómo? Zeta Si pillé la zeta Gente, soy un putísimo pro, cabrón Soy un putísimo pro A ver, funciona de la siguiente manera Han metido Monedas dentro de bloques on y off Pero solo algunas Son un on y off Haciendo que las segundas monedas sean capaces de ser afectadas ¡Ah! Qué guapo Bueno ¿Y aquí qué, gente? Obvio Obvio Obvio, gente Estaba clarísimo Era el pau Bueno, he hecho bien, ¿no? Ah, claro Tampoco podía Ah, bueno, sí Sí que podía, sí No llego No llego What? Necesito el pau Pero ¿cómo lo voy a pillar? No puedo pillarlo ¿Qué? No puedo No, esto es ilegal ¿Cómo? Igual puedo tirarlo rapidísimo Rollo Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Eso no me lo esperé Eso no me lo esperé Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Es que antes esto me ha matado Me voy Nada, me voy Estos niveles son claramente hechos por Batman Siempre tiene un plan Pede Todo el mundo lo ha visto al principio como te has puesto el casco No, eh No, tío Me cago en mi vida No, tío No, tío Qué feo Muchas gracias Esto siempre hay por los 30 veces de Agos de Resub Holy shit Qué barbaridad ha sido esa, tío Qué barbaridad ha sido esa, tío No Uy Oh, no ¿Qué? No ¿Qué? No Ay, perdón No estoy entendiendo nada No sé qué ha pasado He tirado No entiendo Vale ¿Y qué hago aquí? ¿What? No entiendo nada ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Es esto? ¿Es este el plan? ¿Era este el plan? ¿Lo estoy haciendo bien? Tenía que haber confiado Tenía que haber confiado Pues está como Es como muy jodido el plan, ¿no? Me voy ¿Qué es esto? No voy a saltar Lo hice bien, ¿no? No 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 del todo Lo he hecho bastante bien Lo he hecho bastante bien Predige eso ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Ves? Eso es una mierda Tío, odio esta parte No me gusta nada, ¿no? Ahora no he entrado ahí Es un poco random Ah, igual puedo dejarla caer En el Mario 3 No puedes dejar caer las cosas ¡Mierda! ¡Mierda! Dios, qué mierda, tío No me gusta nada Quiero un checkpoint solo Para quitarme eso de encima Quiero un checkpoint solo Para quitarme eso, ¿eh? Uh-huh Uh-huh ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hello! ¡Se va a tomar por culo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ok! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver, el hello! ¡A ver, el hello! ¡Qué increíble es eso, tío! ¡Hello! ¡Cuidado, eh! ¡Ah, no! ¡Sí, no se puede hacer nada! ¡No sé! ¡No! ¡No, tío! ¡Hostia! ¡Eso me quería tirar una seta, el cabrón! ¡Tío, odio esa parte! ¡Es una mierda! ¿Cómo odio eso, tío? Cada vez trae una forma, tío. Es súper random. Lo mato. ¿Me podía haber ido? Me da igual, lo mato. A ver. Yo creo que aquí el plan es el siguiente. ¡Estaba saltando! ¡Mierda! ¡Golf plan! ¡Mierda! ¡Ay, Dios! ¡Estúpido Morton! Vale, a ver. El plan aquí es el siguiente, chat. Primero no morir ahí. Segundo. Ah, vale, digo. ¿Por qué me dispara? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Tel check, Wende! No he entendido qué acaba de pasar. ¡Oh! Vale, por lógica habría que pillar este. Así que... ¿Qué cojones hago aquí arriba ahora, tío? ¿Qué es esto? No, hombre, no. ¿Hay que subir? ¿Hay que matarse con esto? No entiendo. ¡Buah! Soy buenísimo, gente. Soy buenísimo. ¡Soy buenísimo, he dicho! ¡Hijo puta! Me ha hecho hacer el anti para nada, el muy desgraciado de los cojones. ¡Hijo de puta! ¡Oh, ni! Encima estoy aquí sin checkpoint, tío. ¡De verdad, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Tío! ¡Es que qué mierda! Quiero el checkpoint solo para no volver a hacer esta pasura una vez. Me parece horrible, tío. Os lo juro. O sea, me ha parecido brutal el troleo, pero no la forma de solucionarlo, tío. O sea, esto me parece una mierda. Es muy aleatorio, tío. Un poco consistente. Es lo único que no me está gustando ahora mismo. La única parte. Y como la tienes que hacer, 87 veces y media. Bien. Bien. Creo yo mejores niveles que esos, seguro. Todos estamos seguros. Oloberito, tío. Todos conocemos tu trayectoria de creador. Obvio. No pasa nada, ¿no? Vale. ¡Vamos! Tenemos checkpoint, gente. Ahora puedo hacer esto. Por poder. Y no pasa nada, ¿sabes? Dos monedas de 50 ahí, ¿eh? Vale, entonces es por aquí. No, tío. Tengo miedo. Espera. Tengo miedo. Quiero salir de ahí lo antes posible, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Lo ha vuelto a hacer. ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Lo ha vuelto a hacer! Aquí estamos de nuevo. El hijo de la... El hijo de la grandísima. Y ¿sabes qué? Lo voy a hacer bien. Porque puedo. Porque puedo. ¡Vamos! ¡Quíten! ¡Quítense! ¡Quítense de ahí! ¡Stop! ¡Stop! ¡Ah! ¡No! ¡Ese era muy bueno! ¡Stop! 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 ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! ¡Y me muero con el pincho, cabrón! Vale, ¿ahora qué? Lo peor de esto es que no he entendido la solución. O sea, es... ¡Ah! ¡Si me bajo, no me hacen nada! Toqué todos los botones por miedo. ¿Qué acaba de pasar? ¡Ay! ¡Ah! Digo, ¿qué pone? ¡Icicle! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto ha sido maravilloso! ¡Esto ha sido maravilloso! ¡Ja, ja, ja! 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 No sé qué era eso Pero vale Sí, hombre Sí, hombre ¿Cómo no me voy a poder? Nintendo, ¿qué es esto? Yo pensando, vaya chorrada de muelle La verdad Ok, esta vez ya no Esta vez ya no Ya he entendido por qué está el Pity Win aquí La verdad Ya he entendido por qué está el Pity Win He caído ya tres veces ahí, tío Antes, ¿cómo lo activo tan rápido, tío? Qué raro Icicle Pero Pero Bastaba con la bolita de fuego, ¿verdad? Me ha entrenado todo el rato para que haga eso Y bastaba con la bolita de fuego, tío Creo que hay troleos y hueves por la Para el que dice Icicle He pensado que igual era la solución ¿Crees que esto lo leo? ¿Crees? No, como si no lo supieras, ¿verdad? Para el que he probado una cosa Pues no, no se activa No puedo entrar ahí No puedo entrar ahí ¿No puedo entrar ahí? Mierda Oh, no ¿Quién me mandó...? ¿Quién me mandó a ser curioso, tío? Bien, bien Bien Muy bien Me flipa como atraviesa todo eso por la cara Es que esto me parece como un pateo enorme Es un pateo tremendo hacer eso A ver, vamos a volver a entrar Bah Bah, flojillo, ¿no? Me esperaba algo Me esperaba volver a entrar en el anti-soft block Me esperaba lo mismo que tú, ¿verdad? No, hombre, no He pulsado sin querer el botón Oh, Dios mío Creo que ya entiendo por qué está el pity win en el anti-chat Muy bonito Muy bonito, la verdad Me estoy divirtiendo, chat Me estoy divirtiendo mucho Dios No, ya son las 8 ¿Cuánto tiempo llevas en ese nivel? No sé, no mucho, media hora o algo así Odio esta parte con todas Ah, espera, puedo hacer así Ah, mucho mejor, es verdad Claro, tío ¡No! Me he parado y todo, tío Boom Boom Me asusté Me asusté Oh, shit Mira que me he parado Porque sabía que me intentaría meter en la tubería Y aún así, tío No sé por qué He pulsado un pixel De derecha Y Me la llevé puesta Bueno, eso es más fácil Desde que lo hacemos así Así que Aparece de la nada, tío Ah, claro Me ha asustado el Twomp Qué hijo de perra Ok No No Lo hice bien No me fíe Pero No No, hombre, no Tío, lo he hecho bien una Pero claro Qué bien Qué bien Ah Ah Dolor Es que vaya Comienzo más Veste bien esto, tío Ves A veces se activa antes No sé por qué No sé por qué Cuidado Hostia Y la otra moneda Tampoco la toco, ¿sabes? Me quedo aquí Y vamos corriendo ¿Por qué sube? Porque es de noche Me piro Me piro Hit on y off Then Y una mierda Eso lo he hecho al principio, ¿no? Sí, hombre Pero es que hago yo aquí No me puedo matar Ah, vale Ya entiendo Ya entiendo No, no puedo ¿Y cómo Me mato yo aquí? Dark Jump Ni de coña, ¿no? Ah, sí se puede Ah, sí se puede Hostia Claro, solo hay que tocarlo No hay que pasar Nada, nada Está bien, está bien Qué susto me he dado, ¿eh? Vale, entonces Vale Me lo llevé Vale, a ver Vale Vale, a ver Entonces Yo A ver No me acuerdo Ni lo que había En esa tubería Pero era como Un mini anti, ¿no? Ah, el del bus El del bus Entonces Yo Hago Un On y off No toco nada Y me piro Me piro ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No puede ser No, no Esto está preparado No, no, tío No puede ser Esto está preparado No puede haberme Timeado tan bien Tiene que haber sido De posicionamiento, gente No, esto es Este es el troleo final Boom, boom Boom, boom Boom, boom Sí que fue Boom, boom Sí Hostia, qué maravilla Me timeo ¿Tú crees que me timeo? Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que me puedo quedar ahí Dos años y medio Y no se abre Creo No lo sé Porque creo que después De lo de boom, boom Había más ¿Crees que no es por posición? Es por posición Era por posición Es cuando yo vengo aquí Aún así quiero ver ¿Qué hay ahí? Quiero ver si hay algo más Aparte del boom, boom Boom, boom ¿Por ahí? ¿Hay algo más? Secret Un secretito Puso lo pa' mí Y no Y me ha bloqueado El 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 PT win Qué mamón Qué mamón Qué mamón Me ha bloqueado El PT win Tío No puedo Ni siquiera Matarme A lo fácil La tercera vez Que voy a tener que hacer esto Oh, sí ¿Y lo rompo? Ja, ja, ja PT win Para mí, cabrón Ja, ja, ja Hijo de puta Tío Qué bueno ha sido Secret Secret Mis cojones Ja, ja, ja Casi la lío Cabrón Casi la lío Tienes que subir Sí, claro que sí Estaba yo pensando En subir ahí Como el creador Es muy bueno Ha sido muy, muy buen nivel Casi secret Hostia, qué bueno, tío No es No Pues no es por posición O es por posición y Sí, es por posición No No ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo pillamos, cabrones! Hostia, qué susto Hostia, qué susto Ja, ja, ja Ah, qué maravilla, tío Qué maravilla, cabrón Maravilloso, tío Grandísimos Vale Momento Lore, chavales Momento Lore A ver Por ahora Antes del Lore, gente Lo primero que vamos a hacer Es mover a Brian Al Mundo 7 Mundo 7 Metaland, cabrón Madre mía Aquí hay cosas, tío ¿Dónde se empieza? Aquí Supongo que aquí en medio, ¿no? Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Bueno, pero estos son casitas de bonus Sí No vayas aquí primero Nivel equivocado O sea Ah, vale Aquí hay un nivel Esto no es un nivel Ah, no, esto es todo Vale, vale O sea, que hay un nivel aquí Que ahí no da Y luego Uno, dos Y otro aquí arriba ¿Vale? Y lo que hay en el último mundo Que no lo sabemos, gente O sea que Como Como poco Uno, dos, tres Cuatro y cinco Días más troll Faltan Aunque igual Estos son súper cortos No lo sé No lo sé Nivel equivocado Y no vayas aquí primero Vale Ok Vale, vamos a ver el lore Chat Trautor Vale Oye, estos niveles han recorrido un largo camino Quizá en realidad me estoy divirtiendo Oh, cuidado Cuidado Brian aprendiendo Hola, Brian Esta es la ranita que hace sonidos Mira, sí Tiene soniditos aquí Oh, Soundfrog Me alegro de verte Mira He estado atrapado Sí, sabemos Mundo de las carretas Ah, el wagon world Claro ¿Qué dice? Una casualidad tan desafortunada Niveles tan rotos Mundo desafiando nuestra intención En realidad, ya sabes Ahora que me he acostumbrado a todo esto No está tan mal Es como todos vivimos los niveles troll Alguien me dijo que se debería ser más tranquilo Con los niveles troll Y colega, Brian Los términos de servicio violados Clientes traicionados Debemos estar a su servicio siempre Me estás diciendo que después de todo lo que he pasado Después de todas las veces que he muerto Después de todas las pistas rotas Y ground pipes Tuverías equivocadas No solo no vas a ayudar No solo no vas a ayudar Pero todavía estoy en el Watch Todavía estoy a la vista, será No, todavía me están vigilando La presión de Brian es muy desafortunada Pero la situación de Brian podría ser peor Si así lo decidimos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Reducción de personal inminente Realmente me desesperáis ¿Me despediríais por algo como esto? ¿Por no odiar lo suficiente algunos niveles? Pero I'm still on the clock I'm still on the clock ¿Qué es esa expresión? Bien, si así es como tiene que ser No temáis Ayudarte lo haremos Te ayudaremos ¿No? Completa nuestra tarea Y es posible que aún seamos Salvos Madre mía El Google traductor, tío Me esperaba que con el tema de las ideas Estuviese mejorado un poco Pero En realidad ¿Puedes sacarme de aquí? Admin Sí, pero por ahora Un ascenso Por el servicio prestado ¿Cómo? Hacerlo Rectodestruir Van Edwagon ¿Quiere destruirlo? La ranita Contamos con nosotros Con nosotros Era moderna Completada Ahora compienza Tierra Meta Vamos a ver los clips de gente Box is dumb Y ahí no caí Que conste Y ahí no caí Que conste Se fue Se fue Significa poco tiempo Para decidir algo Vale Se va a caer de nuevo Porque si, si Está muy bien hecho ¿Sabes chiquito? Va a caer de nuevo Seguro Se lo va a comer Se lo va a comer, tío Esto ha sido buenísimo Dice ¿De verdad habéis vuelto a poner Os habéis atrevido a volver A ponerme esto, ¿sabes? Oh, shit TP0 Genius canon timing Ah, eso es de ahora, ¿no? Mira, mira, mira Oh Mira, mira Quería ver esto, tío Fijaos cómo cambia De rápido Es increíble Mira, mira, mira Pam, ya ha cambiado Es buenísimo Buenísimo Oh, Dios Oh, mira Y ahora se va a dar cuenta, chat Como yo Eso es buenísimo, eh Hostia, qué bueno, tío Y el ocle Ah, Icicle 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 El de Icicle Ha sido maravilloso también Eh, yo miré hacia adelante Y tienes que resetear, ¿no? Es softlock You didn't look ahead You didn't look ahead You didn't look ahead Boom Now what? Este es al de boom boom, ¿no? I knew it I knew it Hostia, qué bueno, eh Well, time to get CP1 What the fuck? No leyó Boom boom No leyó boom boom, gente Nah, Jijis, tío Ah, qué maravilla lo que han hecho con esto De verdad, es increíble Es increíble Nos queda un mundo, chat Estamos a punto de acabar A punto en cinco días, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Está bien Ay, Dios, qué bueno, tío Cómo me he reído, cabrón Cómo me he reído, tío Qué buen nivel, eh Qué buen nivel, tío Pues eso Cómo se pueden jugar estos niveles Ya no se pueden Están todos borrados Yo por qué me los descargué Cuando los subieron Pero ahora ya está Cortadísimo Eh, pues chat Lo vamos a dejar por aquí Ha estado muy guapo Mañana más, ¿vale? Igual no me tomo mañana descanso Porque seguramente el fin de semana Pues varios días no puedo hacer stream, ¿vale? Pero mejor que los míos No, obviamente no Obviamente los tuyos son Los mejores que existen En la historia Eh Porque me he metido en Me he metido en Twitter A ver a quién le hacíamos raid En vez de en Twitch Eh, pues gente Os voy a dejar con La raid a Eh, Will Que está haciendo una Un bingo, ¿no? Un binguito Se está haciendo El Will En la botón Si lo suben Sí, en la botón Si lo suben Me lo pasas Porque está Pero tendríamos que haber acabado este Pues si no es demasiado O sea Mínimo en un mes No lo voy a hacer Pero si lo suben Pásamelo y me los descargaré ¿Sabes? Pues bueno Eh, chavales Pues eso Os dejo raid a Will Que está dándole Al Odyssey un poquito Y yo me voy a descansar Mañana nos vemos, chat Chao a todos Os quiero mucho Y yo me voy A unavu Y yo me voy Y yo me voy Y yo me voy A ver Y yo me voy